Buenos días, los trabajadores y trabajadoras de la empresa SSG, empresa adjudicataria del transporte sanitario en las comarcas de Tudela y Sangüesa, nos volvemos a concentrar por segundo día en la puerta del Hospital Renal Sofía de Tudela para volver a denunciar la situación de precariedad laboral que estamos viviendo los trabajadores y el deterioro total del servicio. Es una auténtica vergüenza cómo está funcionando el servicio de transporte sanitario. Pacientes oncológicos que tienen que ir a la pamplona a las 9 de la mañana a sesiones de radioterapia o comiodioterapia, se les recoge a las 7 de la mañana para darles la sesión a las 9 de la mañana y retornarlos a su casa a las 3 de la tarde. En el pliego de condiciones pone muy claro que los pacientes oncológicos no deben esperar más de 15 minutos antes de entrar a la consulta o a la salida, que llegan a esperar hasta 3 horas. La empresa ofertó en el concurso público que iba a haber una ambulancia de altas única y exclusivamente para sacar las altas de los hospitales. En el pliego de condiciones la empresa dijo que en 6 minutos esas altas iban a salir. Hoy en día esas ambulancias ni están ni han existido. Los pacientes se les da de alta hasta con esperas de 4 horas. Pacientes mayores, sobre todo de residencias, que tienen consultas y los traen a las 4 de la tarde, los dejan abandonados en las salas de espera y hasta las 4 horas no se les recoge. No podemos más. Hay que decir basta. La situación laboral que estamos sufriendo los trabajadores es precaria hasta los máximos casi de volver a la esclavitud. Se abren expedientes por exigir convenio. Se despide a trabajadores por las cosas más mínimas por exigir a la empresa que cumpla su calendario. Horas extras pagadas a seis euros abusando de la precariedad laboral, de contratos en prácticas que los pobres, ante la amenaza de ser despedidos, tienen que tragar con todo. Basta ya. Estamos en la Comisión de Soberas UGT y no vamos a parar a que esto cambie. Avisamos al gobierno de Navarra. Avisamos a la empresa. Hemos empezado una guerra y no vamos a parar. El transporte sanitario tiene que ser público. No podemos dejar en manos de empresas buitres que deterioren el servicio, que deterioren la situación laboral de los trabajadores para enriquecerse con el dinero que pagamos todas y todos los navarros. Esta es la segunda concentración. Avisamos al gobierno de Navarra y a empresa. No vamos a ir a una huelga normal, porque cuando hemos ido a una huelga se nos han impuesto los servicios mínimos el 100%. Avisamos. Si vamos a la huelga, en cinco días nos vamos a una huelga de hambre y paramos todo el servicio. Alguien nos tiene que hacer caso. Por un transporte sanitario digno, por los pacientes y por los trabajadores. Miras de gracias a todas las personas que nos acompañan hoy, a los cuatro sindicatos que estamos unidos en esta lucha. Queremos luchar por una sanidad pública y de calidad y no por la preventación de servicios, que lo único que hacen es enriquecer a las empresas y deteriorar todo lo que tocan. Muchas gracias a las personas que compartís estos vídeos, que nos estáis apoyando a través de WhatsApp. Esto es una lucha que tenemos que ganar pacientes y ciudadanía, porque todos los ciudadanos somos posibles usuarios de este servicio y que estamos pagando con el dinero público de todos. Gracias y por favor, compartir y difundir este vídeo. Gracias. 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 Gracias.